Hola, bienvenidos a este vídeo. Estamos en octubre y eso significa que nos dan más ganas tal vez de consumir literatura de terror, de suspenso o de thriller y por eso justamente voy a estar recomendándoles tres cuentos del maestro del terror, Lovecraft. Como la mayoría sabrá, Lovecraft es un autor que se caracteriza por tratar el horror cósmico que es ese horror que explota el miedo que tiene el ser humano por las cosas desconocidas, las cosas que no comprende, las cosas que le quedan muy grandes, muy por encima de su cabeza. Todo lo que tiene que ver con dioses ancestrales que están presentes desde el inicio de los tiempos, dioses que no tienen nada que ver con los dioses de las religiones humanas, sino que son criaturas casi mitológicas o directamente mitológicas, hambrientas, salvajes, perversas, que no tienen buenas intenciones y esas son criaturas que están latentes, como esperando, observando a los humanos y que los tienen, no tienen al alcance de sus manos, al alcance de sus garras o de sus colas o de lo que sea. Son criaturas que el ser humano no puede ver, de las cuales la mayoría no tiene ni siquiera conciencia, pero que aún así están ahí. Y ese terror a lo desconocido, al espanto que podemos llegar a encontrar si nos atrevemos a mirar más allá de lo que conocemos, si nos atrevemos a hacer las preguntas que pueden ser peligrosas para nosotros, ese terror es el que explora Lovecraft en su trabajo, que es maravilloso. Y digo esto a pesar de no haber leído todo. Pongo las manos en el fuego y firmo donde sea, el trabajo de Lovecraft es maravilloso, así nos ha leído todo. Pero hoy no estoy acá para recomendarles los platos más fuertes de la literatura Lovecraftiana, sino para recomendarles tres cuentos que son bastante sencillos de leer, son relativamente cortos y no tienen este componente del horror cósmico tan marcado como otros trabajos de este mismo autor. Así que allá vamos. El primer cuento es La búsqueda de Irana y trata sobre un joven que se pasa la mayor parte de la vida peregrinando en busca del hogar del que fue arrebatado cuando era apenas un bebé. En su viaje conoce personajes muy interesantes que se van a unir a su aventura y pasa por ciudades que son increíbles, hasta que descubre una terrible verdad. Este cuento no solamente tiene un aspecto fantástico y misterioso, sino que nos habla de emociones muy humanas como por ejemplo la búsqueda de la identidad del hogar, básicamente para tener un sentido de pertenencia, la búsqueda de la familia y son cosas con las que creo nos podemos sentir identificados la mayoría de nosotros. El segundo cuento se llama La ciudad sin nombre. Y acá sí que nos metemos en el mundo un poquito más labcraftiano porque vamos a tener esos elementos que caracterizan a este autor. El narrador de esta historia se pierde en el desierto y termina encontrando una entrada excavada en la nena. Por supuesto la va a atravesar y va a recorrer varios túneles subterráneos que finalmente lo van a llevar a una ciudad. Pero el hecho de que exista una ciudad subterránea perdida en el medio del desierto no es lo más inquietante de todo, sino las características de los habitantes que lo ocuparon y los conocimientos que llegaron a adquirir. Acá un paréntesis, si alguien conoce la historia de la cueva de los tallos se va a dar cuenta de que entre esta historia y el cuento de labcraft hay similitudes un poquito sospechosas. Así que bueno si lo quieren investigar se los dejo. El tercer y último cuento que les voy a recomendar hoy se llama El extraño. En esta historia el narrador se despierta en una habitación oscura totalmente solo y no sabe dónde está, no sabe qué tiempo es, no sabe cómo luce, no sabe quién es, no tiene ninguna pista sobre su identidad. Por ello se dispone a salir de esa habitación en busca de respuestas. Después de atravesar varios lugares de lo que parece ser un castillo fantástico lleno de habitaciones que superan las leyes de la naturaleza, nuestro extraño llega por fin al mundo externo y una vez allí está dispuesto a encontrar la verdad que él está buscando. Así llegan a una morada donde parece que está ocurriendo una fiesta o una reunión bastante importante donde hay muchas personas y nuestro narrador, nuestro extraño, piensa que la oportunidad perfecta para esclarecer su mente y por fin encontrar la ayuda que necesita. Pero aquí a nuestro extraño no le van a tender una mano sino todo lo contrario y va a descubrir una verdad muy inquietante que le va a cambiar la vida para siempre. En este cuento de nuevo Labcraft no solamente se queda en el componente de suspenso, de fantasía, de terror, sino que va más allá según mi opinión y nos retratan emociones muy humanas como por ejemplo la de nuevo la búsqueda de la identidad, el rechazo, la soledad, el buscar un lugar de pertenencia. En el mismo de los cuentos que mencioné hoy está bastante marcada esta necesidad de encontrar un lugar de pertenencia, de encontrar una familia, de elucidar nuestra identidad y me parece la verdad muy interesante porque cuando uno lea Labcraft, no sé, se imagina, por lo menos yo me imaginaba que me iba a encontrar con historia plagada de monstruos y fantasía y terror y no sé, mundos extraños, pero nunca me esperé que iba a encontrar en él, en este autor, tantas emociones que muchas veces nos atraviesan y no nos damos cuenta o tampoco me esperé que iba a ser capaz de explicar también, de retratar también estas emociones tan humanas, estas necesidades tan humanas y la verdad eso me sorprendió muy gratamente y también es una de las razones por las cuales recomiendo estos tres cuentos. Los tres son muy interesantes, tal vez en la búsqueda de iranón no tiene tanto componente de terror, pero eso no significa que no valga la pena leerlo y los otros dos sí tienen bastante más terror, bastante más suspenso, en cuanto a la ciudad sin nombre vemos más marcado este terror cósmico que caracteriza a Labcraft y en cuanto al extraño yo siento que es bastante, un poquitito más gótico que los demás así que lo hace perfecto para esta época, pero bueno, en fin, los tres cuentos valen muchísimo la pena leerlos creo que son el punto perfecto, la puerta perfecta para atravesar y comenzar a leer a este autor porque como ya dije son cuentos sencillos de leer, mucho más cortos que otros que él tiene y muy muy interesantes la verdad que una vez que se abre el libro, Labcraft nos agarra, nos mete en la historia y no nos deja salir hasta que termina bueno, no denido más y los dejo en manos del maestro Labcraft espero poder ir trayéndolo más a medida que vaya leyendo su trabajo espero que disfruten la lectura de estos cuentos, muchas gracias si se quedaron a ver este vídeo gracias